La asambleísta Yairín Noriega. Gracias, presidente. La verdad es que este día es un día histórico para la educación pública, es un día histórico para garantizar los derechos de los estudiantes de las universidades privadas. El día de hoy la Asamblea Nacional ha tomado la mejor decisión posible, una decisión que garantiza que en el Ecuador existe educación de calidad, que los recursos para las universidades públicas sean garantizados. Dijimos no al archivo de una reforma nefasta que violaba derechos constitucionales de los estudiantes. Por eso, colegas, muchas gracias. Gracias a todos los colegas de las bancadas diversas que se han sumado a esta solicitud. Por eso, presidente, pido la reconsideración de la votación. Gracias.